En la festividad del bautismo del Señor, el Papa Francisco habló en el Ángelus del domingo 11 de enero sobre la fuerza del Espíritu Santo. Recordó que con frecuencia rezamos al Padre, pero nos olvidamos del Espíritu Santo, pero tenemos la necesidad de pedir su ayuda, su fortaleza e inspiración. El Espíritu Santo es guía de la existencia cristiana. Lo Espíritu Santo, el grande dimenticato nelle nostre preghiere. Noi spesso preghiamo Gesù, preghiamo il Padre, especialmente cuando preghiamo el Padre Nostro, ma non tanto frequentemente preghiamo allo Espíritu Santo. E' vero, no? El dimenticato. E abbiamo bisogno di chiedere il suo aiuto, la sua forteza, la sua inspirazione. Ponernos bajo su acción significa redescubrir el coraje apostólico necesario para superar fáciles comodidades mundanas. Cambio, un cristiano y comunidad sordos, a la voz del Espíritu Santo, se volven también mudos, que no hablan y no evangelizan. Porre sotto l'azione de lo Espíritu Santo la nuestra vida de cristianos y la misión que todos hemos recibido en virtud del Valtésimo, significa ritrovare coraje apostólico necesario para superar fáciles comodidades mundanas. Invece, un cristiano o una comunità sordi, a la voce del Espíritu Santo, che spingue a portare il Vangelo agli extremi confini della terra e della società, diventano anche un cristiano e una comunità muti, che non parlano e non evangelizzano. Il Papa también pidió oración por el viaje apostólico che comienza in questa settimana a Sirlanca e Filipinas e volviò a recordar lo che ha fatto desde que comenzò su pontificato, recordar con alegría la fecha di nostro bautismo e rezar por él. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz. Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz, 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 Guillermo Torres Quiroz